Meditación, atender memorias somáticas. En los casos de trauma simple o síndrome de estrés postraumático, no se recomienda el ejercicio sin la supervisión de un terapeuta profesional. Asume tu postura de meditación cómodamente y pon este trabajo en manos de lo más sabio que vive en ti, protegidamente. Empezaremos con una práctica respiratoria, en la que vamos a igualar el tiempo de la inhalación con el tiempo de la exhalación. Así, inhalen una cuenta de cuatro o seis y exhalen esa misma cuenta. Sigue por tu cuenta unos instantes. Sigue por tu cuenta unos instantes. Regresa a tu respiración normal. De acuerdo con el sistema de Jin Shin Yuizu, el cuerpo tiene 26 cerraduras energéticas que nos pueden ayudar a que se mueva la energía que se queda estancada en el cuerpo. Miguel Ángel Pichardo de Alter Soma enseña que poner una mano en donde se sienta la manifestación somática de un recuerdo doloroso o quizá traumático y la otra en una cerradura energética mueve y ayuda a drenar la energía estancada de esa memoria, pues las manos hacen la función como la de los cables con los que se pasa corriente a la batería de un coche, movilizando al sistema hacia su sanación. Por ello, en este espacio seguro en el que estás trabajando contigo misma protegidamente, siente primero que te conectas con la energía de la Madre Tierra y del Padre Cielo y protegidamente, trae a tu mente a la situación dolorosa que quisieras trabajar. Nota que parte de tu cuerpo siente alguna incomodidad, que es una forma en la que tu cuerpo te habla. ¿Dónde sientes la sensación? ¿Cómo es esa sensación? ¿Frío, calor, presión, dolor, adormecimiento, incomodidad, tensión, vacío? ¿Hay alguna emoción o emociones asociadas? Nómbralas y diles que sí a esto que estás sintiendo. Con dulzura, si se puede. Con el mismo cariño con el que brindarías consuelo y amoroso acompañamiento, aún es ser querida. Mira el mapa de las 26 cerraduras para que te des una idea de dónde puedes poner la otra mano, la que no estará en la zona de la molestia, para arrancar un circuito de flujo de energía. Por ejemplo, si es en tu cabeza o cara, quizá puedas poner una mano en la zona de la molestia y la otra en la nuca, frente, esternón, parte interna de la rodilla o cualquiera de las otras cerraduras. Si es en el cuello, quizá puedas poner una mano en la zona de la molestia y la otra en el homóplato, la base de las costillas por el frente o cualquier otra cerradura. Si es en el pecho, quizá puedas poner una mano en la zona de la molestia y siéntate sobre la otra para que esté en contacto con el isquión, el huesito de la nalga, o algún lado de la base del cuello o cualquier otra cerradura. Si es en el estómago, quizá puedas poner una mano en la zona de la molestia y la otra en la columna, en la espalda, a la altura donde empiezan las costillas, en la axila, o en cualquier otra cerradura. Si es en las manos, piezo cualquier otra región, pon una mano en esa parte y la otra en alguna otra cerradura de las que se muestran en la imagen que te resulte cómodo. También puedes experimentar cambiar la combinación de la posición de tus manos después de un rato. Y pregunta a tu sabiduría interior protegidamente, ¿qué edad tenías cuando esto se instauró? ¿Dónde estabas? ¿Qué estaba pasando? Quizá lo veas como una foto o película, quizá sean palabras que te cuentan la historia, quizá no tengas ni idea, pero presta sobre todo atención a lo que se está moviendo en tu cuerpo. Deja que lo más sabio que vive en ti vaya brindando amor, apoyo, entendimiento, acompañamiento o lo que necesite esta parte de tu cuerpo saludablemente, sanando y solucionando desde su origen más profundo, desde su raíz más sonda, consciente y de forma inconsciente automáticamente y en todas las dimensiones del tiempo y del espacio que vaya sanando todo lo que contribuyó que se originara y se mantuviera hasta ahora esta manifestación somática de ese recuerdo doloroso o traumático, ayudando a que esa vieja energía estancada se esté moviendo y drenando, liberando tus fascias, músculos, tejidos y células cómodamente, reseteándolas a los parámetros originales de la salud y el alivio amorosamente, brindando los satisfactores correctos para las necesidades en cualquier momento de la historia. y nota cómo las sensaciones van cambiando, quizás se mueven del lugar, quizás primero se intensifiquen y luego se suavicen, quizás notes una sensación agradable o quizás no notes nada. Cualquiera es la señal de que esta sanación ya se inició y continúa automáticamente con cada respiración todo el tiempo que sea necesario, sin que tú conscientemente tengas que hacer más, dejando la sanación en manos de tu sabiduría universal cómodamente. y quédate un momento descansando y sintiendo. y cincleçtos el momento Si sintieras que necesitas trabajar en otra zona, puedes retroceder el vídeo y volver a empezar, pero si sientes que ya fue suficiente para concluir, imagina que una luz violeta te envuelve por completo y está acabando de hacer por ti lo que corresponde en este momento para tu bienestar automáticamente. Amén. 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 Daré las gracias a tu cuerpo por enseñarte dónde necesita atención y por tener aquí mismo un recurso para ello. pero sobre todo date las gracias a ti mismo por este acto de amor de ti para ti de ya no buscar distraerte, anestesiar, negar o culpar afuera por aquello de lo que se mueve adentro de ti pues esto te da a ti mismo un poder personal impresionante para reescribir tu propia historia somática y guardando las sensaciones agradables que ahora tienes regálate una respiración diferente, una buena estirada y a tu propio ritmo te vas reorientando en este espacio sintiendo muchísimo alivio y tranquilidad Namasté Gracias por meditar con psicoterapia mindful Gracias por ver el video Gracias por ver el video